Puedo dar un gusto. Está con nosotros Laura Capilla, Secretaria de Desarrollo Social. Y un desafío difícil, ¿no? Te ha tocado... ¿Cuántos años tenés? Un joven, muy joven. 31 años. Bueno, espero verte cuando termine la gestión, porque es bravo esto, con este mismo rostro lozano, porque vas a tener que caminar mucho, estás trabajando mucho, ya asumiste hace bastante, hace más de nueve meses, pero el desgaste de la gestión pública, he visto a mucha gente un fuerte desgaste físico. Perdón que me tome este atrevimiento. Sí, es un compromiso, la verdad es que yo vengo en la gestión ya desde el gobierno anterior y desde el último gobierno de Miguel Lifty en la ciudad, así que vengo en un ritmo de gestión. Obviamente este lugar es nuevas responsabilidades, implica otras cuestiones, y en un contexto en donde las áreas sociales tienen un trabajo mucho más arduo. Así que con ganas, con compromiso, con un equipo tanto en el gabinete municipal como hacia adentro de la Secretaría, que camina mucho los barrios, que estamos muchísimo en los barrios dialogando con las organizaciones y esperamos poder terminar una gestión con mucho trabajo. 30 segundos para hablar de vos. ¿Vos hiciste el recorrido histórico de militancia universitaria previo a llegar a estos cargos municipales y este tipo de circunstancias? Arranqué con mi militancia barrial. Bueno, arranqué un poquito antes, arranqué con la militancia barrial, que nunca la dejé. Cuando hice mi tránsito por la universidad, le sumé la militancia universitaria, todo en el Partido Socialista, y cuando terminé mis estudios universitarios empecé a trabajar en la gestión, siempre en áreas sociales. Bueno, a ver, puedo hablar con una socialista pura, 100%, que eso es lo que uno admiraba. Yo militaba en la JUP, pero vos, yo soy de otra generación, es obvio, estéticamente se nota. Donde vos veías el militancia socialista, tomarse el ómnibus, patear el barrio, patear el territorio, que hacíamos todos los que militábamos políticamente. Es bueno poder encontrarse, después de mucho tiempo, parte de aquella historia, que no todos han hecho este trayecto que vos hiciste. Y esto es importante, contárselo a los televidentes. Bueno, más allá de esta revisión histórica de tu persona, en estos momentos hay un cuadro social que la gente que no cam... Yo, que no estoy caminando los barrios, entendemos a partir de cuadros que está complicada, a nivel de cuadros estadísticos. Vos que estás caminando el territorio, ¿qué estás viendo? Estamos viendo en los barrios que en los últimos meses, y dado el cambio de gobierno, y dado algunas políticas económicas, que obviamente impacta en toda la población, pero que en los que menos tiene, impacta fuertemente, que está costando llegar a fin de mes. Hay familias que se están quedando sin esa changa, sin ese trabajo, sin ese ingreso económico, que los ingresos que tienen de las distintas contraprestaciones que son de protección, digo, la asignación universal, las tarjetas de ciudadanía, los programas, que en sí tienen que ver con una transferencia económica, no alcanzan, no ayudan, no permiten llegar a fin de mes. Y realmente estamos viendo muchos chicos que están yendo a la escuela, con el guardapolvo ya no limpio, sin los útiles, llegando a la escuela también por el plato de comida, llegando con una noche más larga. Vemos en los centros de salud muchísimas más familias que antes tenían una prestación privada, digamos, porque tenían un trabajo, tenían un ingreso que les permitía pagar una prestación, y que hoy empiezan a utilizar el servicio público de salud para poder estar atendiéndose. Y eso complica, me parece que complica el contexto social, complica la cuestión de la ciudad. Y obviamente eso va a impactar fuertemente en las desigualdades sociales, porque la brecha se va ampliando, y también en el impacto de lo que hoy nos preocupa a toda la población, que son los hechos de inseguridad. Bien. ¿Cómo están a la hora de dar respuesta? Porque yo me, insisto, da un ejemplo cuando empezaba el programa, que todo el mundo dice, no llego, no llego, no llego a fin de mes. Entonces, lo primero que haces es tocarle timbre a un amigo. Esto es la clase media. No sé, ¿cómo ahora le están demandando a ustedes? O sea, me imagino el timbre tuyo debe estar ya sin pilas, porque con esta descripción que vos me haces, todo el mundo acude al Estado a pedir alguna contraprestación, alguna ayuda, ¿no? Sí, los que menos tienen empiezan a llegar al Estado a pedir una ayuda. Digamos, desde el municipio hemos reforzado todos los espacios de atención y los programas y los proyectos. Venimos dialogando muchísimo con la provincia. Digo, Mónica, nuestra intendenta Mónica Fey y el gobernador Miguel Livchi han aceitado fuertemente el diálogo y han apostado al Plan Abre como un proyecto que puede llegar a los barrios desde lo urbano, abriendo calles, mejorando las condiciones habitacionales, pero también desde lo social. Se ha apostado fuertemente al Nueva Oportunidad como un proyecto de capacitación de oficio para jóvenes, para que puedan tener mayores posibilidades. Se ha apostado a los operativos de DNI, se ha apostado al aumento de tarjetas de ciudadanía. A todas estas acciones que se venían realizando, se van apostando para poder estar llegando a las familias, acompañando. Obviamente no alcanza. Esto es como cuando tenés roto el bote y vas sacando, la metáfora es, vas sacando baldazos de agua del bote, pero el agujero es grande, me da la impresión, la descripción de lo que vos hacés. Como cuadro político, ¿qué pasa? Nosotros podemos hacer una característica, la gente es más pobre, la gente tiene más demanda, la ciudadanía tiene más demanda. ¿Dónde está la matriz de esto? Esto apelo ya a una dirigente, y más allá de tu rol de militante socialista o de cargo municipal, a pesar de que estás invitada por esto. ¿Desde dónde viene este problema? ¿Cuál es la matriz de este problema de acentuarse a los problemas sociales? La desigualdad social. Que muchos tengan poco y que pocos tengan mucho. Y que desde los estados, digamos, la definición por el frente progresista en la ciudad y en la provincia, ha sido poder ir cortando esa brecha y generar en lo público la posibilidad del acceso a ciertos servicios. El contexto nacional marca también una fuerte brecha en donde le estamos empezando a dar mucho a los pocos que tienen mucho. Si nosotros la acrecentamos, y la verdad es que las políticas de protección son para ciertas situaciones, pero no resuelven la desigualdad social. Digo, y la pobreza existe porque no hay trabajo, porque no hay posibilidad del trabajo, que es lo que le da a una persona la dignidad para construir un proyecto de vida, para construir un proyecto de familia y para salir adelante y romper esa brecha de desigualdad. El gran miedo que tiene el gobierno nacional es diciembre. El gran miedo que tiene el gobierno provincial es diciembre. El gran miedo que tiene el gobierno municipal es diciembre. ¿Cómo lo ves al diciembre próximo? Nosotros estamos muy preocupados. Diciembre son momentos en donde se intensifican, digamos, el conflicto social y la demanda. Obviamente todos queremos terminar un año en paz y todos queremos terminar un año pasando la fiesta con un plato de comida, disfrutando la familia. Estamos trabajando y en diálogo permanente con todos, digamos, tanto con el pueblo de la provincia como con la Nación. Nosotros fuimos con la intendenta ya dos veces a la Nación, ya en marzo, planteándoles que no queríamos un diciembre complicado. Volvimos a ir en agosto para poder estar pensando, bueno, qué acciones desde la Nación. Entendemos que hay que accionar, entendemos que hay que hacer para poder estar previniendo un fin de semana complicado y que sea un fin de semana donde terminemos en paz. Claro. Vos dijiste fin de semana y corregí el fin de año. Bueno, vos ya estás pensando, ya sabés que el libro ya está. Es el próximo fin de semana, el fin de año. Inconsciencia, perdón que te haga de psicoanalista interpretando un acto fallido, ¿no? Digo, pero lo tenés ahí nomás. En diciembre vos lo sentís que lo tenés ahí nomás. ¿Hay mucho diálogo y poca sustancia, diría William Shakespeare, mucho ruido y pocas nueces en esta cuestión de acercar al Estado Nacional a los barrios? Tiene que ver con lo social, venimos teniendo muy buenos diálogos. Es muy probable que en octubre hagamos un operativo en relación con el Gobierno Nacional en algunos barrios para poder estar habilitando el acceso a la asignación universal a quienes no están accediendo y a la pensión universal por la vejez que es una contraprestación nueva. Hasta ahora hemos estado dialogando, aún no hay fecha. Esperamos que eso se concrete porque entendemos si nosotros logramos llegar a las familias que no estamos llegando, poder tener un impacto diferente y un fin de año diferente. Ojalá así sea. Bueno, gracias por venir, ha sido un gusto tenerte aquí y está bueno lo descriptivo y también proponer soluciones como lo estás haciendo vos en este programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a disposición para seguir conversando. Bien, vamos a un corte comercial, seguimos haciendo esta edición de La Divina Comedia. Viene Diego Mancilla, les aviso, un amigo, vamos a charlar con él en el próximo bloque.